Y rompiste mis medidas camuflando tus mentiras con verdad La película termina, ya no vas a ser la estrella principal Con mi verso la deriva, confundí cien noches con la realidad Me faltó la sangre fría para declararte la guerra mundial Y digo, ¿dónde voy? Calmando tu prisa y solo sé Que te grito y no me miras, soy tu fuego y tú mi ruina Va a estallar Colisionas despedidas, el siguiente en tu vitrina ¿Quién será? Me cansé de ver la vida Refugiándome de tu guerra mundial Me dejaste sin salida Con tus idas y venidas Sin final Esta historia se termina Porque siempre he estado a punto de empezar Y digo, ¿dónde voy? Calmando tu prisa y solo sé Que te grito y no me miras Soy tu fuego y tú mi ruina Va a estallar Colisionas despedidas, el siguiente en tu vitrina ¿Quién será? ¿Quién será? Me cansé de ver la vida Refugiándome de tu guerra mundial No fuimos culpables porque nunca fuimos nada No hay nada más triste que una historia no empezara Solo veo daño donde tú veías calma Y entre ellas armas te has hundido y como de mis balas Que te grito y no me miras Soy tu fuego y tú mi ruina Va a estallar Colecciones despedidas El siguiente en tu vitrina ¿Quién será? Me cansé de ver la vida Refugiándome de tu guerra mundial